Mi nombre es Daira Aguirre, estudio diseño gráfico, soy de primer ingreso y bueno, quiero felicitar a todos los profesores por el buen trabajo que hacen y gracias por dedicar su tiempo en educarnos y enseñarnos para que seamos personas de bien. Muy buenos días, mi nombre es Juan Alfredo Chavarria Costa, curso diseño gráfico primero y bueno, quiero decirle a todos los profesores en su día felicidades, muchas gracias por siempre ayudarnos, enseñarnos nuevas cosas y siempre enseñarnos lo bueno de la vida y seguir adelante, muchas gracias. Hola, mi nombre es Claudia Muñoz, soy estudiante de diseño gráfico y quiero desearles un feliz día a todos los profesores.